Con instrumento en mano, Jerry Lozano afina los últimos detalles para la presentación que hará el próximo 18 y 19 de agosto ante un jurado internacional en el Festival Internacional de Guitarra. Lozano es el primer nicaragüense en participar en este concurso mundial en la categoría Heavy Metal y el único que compite por Latinoamérica. Su talento innato y su destreza con la guitarra le abrieron paso para colocarse entre los semifinalistas de esta competencia en una audición previa. Bueno, fueron dos canciones, de hecho, una era de Satriani, de Joe Satriani, y otra era un arreglo de música clásica que se llamaba The Fly on the Ball, que era adaptado a la guitarra rock. Entonces con esas dos participé. Entonces al mirar el que clasifiqué emocionado, pero al mismo tiempo ansioso, pues, de hacerlo lo mejor, pues, para representar bien el país y también con esa ansiedad de dar lo mejor por levantar, pues, la cultura, pues, aquí también y abrir paso, pues, a cosas que no se han hecho. Pues, estoy muy alegre, bien orgullosa de él. Estaba, cuando vi que iba a suceder la competencia, me alegré bastante porque muchas veces ese tipo de competencia tiene que ser uno residente de los estados o son todos los géneros mezclados. Entonces eso es más ideal porque de hecho es internacional, que pueden llegar de cualquier lugar y tienen los cuatro géneros que se representen. Entonces solo va a estar juzgado dentro de su propio género. Y, pues, para mí, pienso que es excelente, que toca bien y estoy bien orgullosa. La pasión que Lozano dice tener por la guitarra la trae en las venas, pues viene de una familia de músicos destacados y de larga trayectoria. Su primera escuela fue en casa, pues, ahí fue donde tocó sus primeras notas, alentado por su papá. Mi papá, Dona Lozano, siempre me enseñó y me... Yo lo miraba tocar, pues, desde pequeño, entonces. Y mis tíos también son músicos, muchos Lozano, que viene, tenía el dúo francés, no sé si aún lo tiene, pues, y todos han sido músicos, cantantes, otros cantan afuera, entonces fue algo, pues, no se podía evitar eso. Y es precisamente su familia y su fe en Dios quienes han sido sus mejores aliados en su carrera como músico y en este próximo reto que le espera en el Festival Internacional de Guitarra. No sé, interesante, quizás a veces un poco estresante, porque uno no se sabe si va a pasar o no, solo puede hacer lo mejor que puede y ver lo que dicen los jueces, ¿verdad? Entonces, también, todo hablando con él, qué canción va a tocar, cuál sería lo mejor, qué pensamos que van a pensar los jueces. Ya que va para los semifinales, ellos exigen que escogen una de tres canciones y todo era desconocido para él. Entonces, él tenía que escoger entre los tres la canción que parecía más de su estilo y quizás quería también mostrar sus habilidades. Entonces, escogió uno bastante difícil y ha pasado aprendiéndola. Pero ahí va bien con ese aprendizaje. Lozano también se declara como un guitarrista versátil, pues además del heavy metal, gusta de otros géneros, como la música clásica y el blues. Desde la década de los 90, forma parte de la banda de rock cristiano Gólgota, cuyo objetivo es transmitir un mensaje positivo a los jóvenes. Le deseamos buena suerte en esta competencia, donde sin duda pondrá en alto el nombre de Nicaragua. Para la revista De Sol a Sol, Gualquiria Chavarría.